Ezequiel Esperón era futbolista, tenía 23 años, murió al caer del balcón de un departamento en un sexto piso, donde estaba con amigos. Bueno, hay varias hipótesis de lo que pasó y para eso vamos a hablar con Mauro. Bien, lo que está claro hasta el momento es que a las 2.55 fue la notificación a la policía de la muerte de Ezequiel Esperón, futbolista. Veamos la escena del crimen o la escena de la muerte. Este balcón, sexto piso, se desarrollaba una fiesta en el Salón de Usos Múltiples. Presten atención a ese puente. Ese puente es determinante en la historia. ¿Qué creen los investigadores? Que por algún motivo que no está muy claro, Ezequiel se apoya primero en esa puertita que conduce a ese puente. Ese es el puente que estoy mencionando. Ven que hay una puerta que se conecta al puente. Patina, trastabilla, cae sobre el puente y del puente cae a lo que sería el techo de policarbonato y se desplaza sin poder aferrarse a nada hasta caer de un sexto piso. Según lo que declararon los primeros testigos en llegar al lugar, él cae primero rebotando en un auto que estaba estacionado en la calle y después queda su cuerpo entre dos coches. En aquel auto que rebota y en otro auto que estaba estacionado. Se ve todavía lo que había pasado adentro, que era una fiesta autorizada. Uno alquila el Zoom o predispone tal día. Sábado a la noche y domingo madrugada. Exacto. La policía interviene 2.55, tal vez. Esto fue un rato antes. La altura, para que dimensionen, imposible sobrevivir. Son seis pisos la caída. Y lo que está bajo investigación es cómo fue. Yo cuento la hipótesis de trabajo que tienen los peritos de bomberos de la federal, que son los que, en base al relato de testigos, saben, ahí nos cuenta la producción, que ese puentecito que vemos se utiliza para limpieza de los vidrios del salón de usos múltiples. ¿Caminó por ese puentecito? Suponemos, de acuerdo a lo que dice la pericia de bomberos, que él cae de lo que sería la puertita de ese puentecito al puente. Ahí patina. ¿No habría algo trabado correctamente, por ejemplo, en esa puerta que hizo que se abriera accidentalmente? Es una posibilidad. Y que caiera hacia atrás y que... Y tiene razón nuestro productor, Diego Osvaldo Mieta, que el puentecito tiene una leve inclinación. Tal vez esto haga imposible que se aferre y termina cayendo a lo que es el techo de policarbonato y de ahí directamente se desplaza sin ninguna chance de aferrarse a nada hasta caer de un sexto piso. Esta es la imagen desde la altura para mostrar justamente la altura desde donde cayó y murió Ezequiel Esperón, que cuando lo encuentran, increíblemente, a pesar de la altura de los seis pisos, todavía tenía signos vitales según el dictamen del SAME, de ahí lo trasladan a su bizarreta y muere. Este es el salón de usos múltiples, interpreto, y los que tienen edificios con un salón de usos múltiples que vos reservás para una fecha, una fiesta, no sabemos, creo que era un cumpleaños de un amigo de él, estaban usando el salón de usos múltiples y en este marco es que se da la caída, que es investigada por el fiscal, el doctor Retes. Estamos allí, en el lugar donde todo ocurrió, nuestra compañera María Julia Mastro Marino. Pepi, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y algunos de sus amigos escucharon la caída, los gritos, inmediatamente bajaron, desesperadamente, para ver cómo podían asistirlo. Una chica que estaba en la fiesta le hizo reanimación y vieron que tenía signos vitales. Fue trasladado poco después al hospital Subizarreta, pero los golpes habían sido gravísimos y murió tiempo más tarde. Ellos lo vieron crecer, eran sus amigos, lo conocían desde que se formó en All Boys, en Vélez, lo siguieron a la distancia cuando viajaba a Brasil, a México. Y no lo pueden creer, hace seis meses que él estaba acá, sin club en este momento. Francisco, bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, primero, buen día para todos. La verdad es un momento inexplicable. Uno lo puede ver por la tele, lo puede escuchar, pero lo que sentimos nosotros los amigos en ese momento y lo que vimos no se puede comparar con nada. Cuando escuchamos que se había caído, bajamos lo más rápido posible. Y cuando se abre la puerta del ascensor es cuando lo veo a ese en el piso. Y la verdad, lo primero que se te pasa por la cabeza son muchas cosas. Uno no quiere pensar lo peor, pero estaba en un estado muy grave. Por más que se notaba que estaba respirando, se lo veía muy delicado. Así que rápidamente llamamos a la ambulancia y asistieron. Franco, ¿pasaba una chica o estaba en la fiesta y lo contuvo? ¿Le hizo reanimación en ese momento? Sí, sí, sí. Cuando bajamos, ella ya había bajado antes con dos amigos nuestros, le hizo RCP y creo que eso lo mantuvo con vida en ese momento. Francisco, contanos ahora de qué manera, o cómo vieron ustedes el lugar, ¿no? Porque uno no puede creer que una puertita pudiera estar en esas condiciones, que fuera algo tan precario. ¿Lo habían advertido? No, mirá, la verdad que fuimos varias veces a ese Zoom, en la casa de un amigo, y la verdad que nunca nos habíamos dado cuenta de esa reja. Es inentendible, la verdad. Es inentendible como en un Zoom de un sexto piso, hay un patio con una reja así, a media altura, sin protección, sin aviso. No entiendo cómo aprobaron eso, de que puede estar eso ahí, porque hoy le pasó a Ezequiel, y lo sufrimos nosotros y la familia, pero podría haber pasado a cualquier otra persona, en un cumpleaños familiar, o mismo a un nene le podría haber pasado. Germán, Milva, Mauro, los está escuchando aquí Francisco. Hola, Francisco. Bueno, sé que estamos viviendo horas bastante difíciles por la pérdida de su amigo, pero recién hablábamos con Mauro Zeta, con un dron estamos recorriendo la altura del edificio, vemos la reja, vemos ese puentecito. Lo que no entendemos todavía es qué fue lo que pasó, cómo termina Ezequiel ahí. Él se apoya, él se cae, él pasa ese puente. Sí, mira, la realidad es que nosotros estábamos adentro, él estaba afuera, había un grupo de chicas también, no sé qué estaba haciendo, si estaba hablando con ellas, si estaba con el celular o qué estaba haciendo, la verdad no tengo idea, pero después a la hora de declarar, escuché a una de las chicas que estaba ahí, que decía que él se apoyó en la reja, y la reja se venció para atrás, se abrió la puerta, y ahí es cuando se cae, que es lo que te digo, uno nunca va a imaginar que te vas a apoyar en un lugar, en un sexto piso que se va a abrir. Claro. Y ustedes pudieron ver... Y al caer de espaldas no tuvo posibilidad de... De hacer nada, cuando cayó sobre el puente no pudo hacer nada. Te preguntaba si ustedes pudieron ver, o alguno de ustedes, si había un mecanismo de trabas, esa puerta que daba ese puente, que visualmente ya se ve totalmente inestable, como una construcción rara, ¿tenía algo que realmente trababa? ¿Estaba vencido? ¿Estaba roto? Mirá, sinceramente en ese momento no... Lo primero que hacés es disparar para abajo, no miré si tenía seguridad, ni nada, pero igualmente mucha seguridad no podía tener, porque si se apoyó y se abrió, no debía estar muy firme, que digamos. Ahora, infiero por lo que ustedes cuentan, lo que vos contás, que por lo menos una chica vio el momento de la caída. ¿Alguien lo vio caer, digamos? Sí. Hay una testigo presencial. Sí, sí, una de las chicas lo vio caer, sí. Claro, y la testigo es la que cuenta esta historia de que él se apoya de espaldas a esa puertita, a esa reja. La reja se vence, habrá tocado en ese puentecito, no sabemos, y ahí directamente cae al vacío sin poder aferrarse a la estructura. La chica lo ve de espalda, sentado, digamos, apoyado sobre esa reja. Sí, ella lo ve, lo ve que se cae para atrás de espalda y se ve que sí, rebotó en ese techo que hay, sin posibilidad de sujetarse a ningún lado, y menos al caer de espalda, y después es cuando se cae al vacío. ¿Tuvieron alguna comunicación del consorcio, de la administración, de los vecinos del lugar? ¿Alguien sabía de la existencia de esta puerta en apariencia tremendamente letal y peligrosa? Sí, una vecina ya dijo que había hecho varios reclamos por el tema de esa reja porque tenía chicos y no les permitía subir a la terraza por esa razón de que le parecía un peligro la reja, pero se ve que no tomaron ninguna medida, les pareció que no era grave, y es lo que hace la gente, hasta que no pasan las cosas no hace nada. Y hoy ocurrió esto, terminaron con la vida de un chico de 23 años con un futuro enorme y todavía no recibimos un mensaje, no recibimos nada, que la verdad ahora no es lo que estamos esperando, estamos pasando un momento muy complicado y estamos esperando otra cosa, pero quiero ver cómo se hacen cargo de esta situación. Gracias Francisco, te mandamos un abrazo, gracias Pepi también. Gracias.